Ah... Doctor Wilson, le presento a mi acosador. Tu consultorio apesta. No eres mi paciente. ¿Por qué aún no sales del clóset? No estamos, eh... juntos. Él es tan autoaversivo. Debemos irnos ya. Tal vez te vea luego. No, 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 no. Ah... Nadie puede resolver qué es lo que me pasa. Pues tu camisa no ajusta el cuello, así que bajaste de peso. Estás sonrojado, eso es fiebre, y respiras con dificultad. Finalmente hay una lesión Kaposi en tu cara. Significa que eres VIH positivo y el SIDA va progresando. Estás enfermo porque tu sistema inmune es bajo y alguien estornudó en ti. ¿Me puedo ir ahora? Brillante, pero... mi sistema inmune está bien. Tu campo de concentración mental dice otra cosa. Que revisen tus glóbulos blancos otra vez. Ya hice eso. ¿Te examinaron de cáncer de linfoma? Salió negativo. Todo esto será fascinante para un especialista en VIH. Ahora suelta mi bastón antes de que se convierta en tu nuevo novio. Cariño, me casaría con él si vieras mi expediente. La ley no te dejará, así que... ¿No lo toqué? Un shock anafiláctico es lo que tiene. Calvin Ryan. Es tan llamativo en persona como tan aburrido en papel. Es obvio que tiene una infección oportunista. Tal vez tuberculosis o neumocistis. ¿Ya leyó el expediente? Empecé, pero las letras parecían bidimensionales. La semana pasada fue a una clínica de VIH. Dio negativo a TB, PSP, MAC, CMV, HSV. No es una infección. Clínicas de VIH. Pocos pacientes, demasiado dinero. Rehagan los análisis. Los resultados tienen sentido. Sus glóbulos blancos están en 200. Suficiente para pelear con la infección. Bien, parásitos. No. Ese es fecal, es dio negativo. Hace dos meses estaba abajo de 30 en glóbulos blancos. Cambió medicamento y mejoró. El virus decayó, pero él se siente más enfermo. Es contradictorio. Acéptalo. Esto podría ser un caso interesante. ¿Y si su sistema inmune es muy fuerte? Una enfermedad autoinmune con VIH es imposible. Su nueva medicina para VIH sacó su sistema de un sueño profundo. Despierta hambriento, irritado, buscando pelea. Y si no encuentra una infección activa, ataca los vestigios inofensivos de viejas infecciones. Síndrome de reconstitución inmune. Las medicinas lo hacen mejorar y él mismo se enferma. ¿Eso quiere decir? Eso suena muy... ¡Aburrido! Eso no es lo interesante. Hagan rayos X para hallar viejas infecciones y administren esteroides. Los tejidos linfáticos no están hinchados. Tal vez el Dr. Chase debería revisar. Lo siento, estoy ocupado. Es muy lindo para no ser gay. ¿Has modelado antes? ¿Alguien cae con esa argucia? Diariamente. ¿Por qué crees que me convertí en fotógrafo? Supongo que ustedes dos durante el trabajo no están pensando en salir juntos. Amo mi empleo. ¿En serio? Pareces más del tipo encontrar la satisfacción excepcional. No sabía en cuál es la diferencia. Tu mamá murió de diabetes. ¿Qué tal la salud de tu padre? Oí que tenía cirrosis. Amor es amor. Satisfacción es... validación social. La diversión puede esperar. Me divierto. Sí, la tienen lista de espera para febrero. ¿Te quedaste en qué sobre tu padre? Me echó cuando cumplí 18. Mejor así. Me cansé de recibir pistolas para mi cumpleaños cuando pedí una Barbie. Los padres pueden ser tiernos. Oh, sensitivo y lindo. Es lindo. El examen de toxinas dio positivo a... Metanfetaminas y... Éxtasis. Las drogas recreativas son peligrosas ya de por sí, pero para alguien con VIH. No las tomé creyendo que eran vitaminas. Soy un muchacho FD. Fiesta y diversión. Drogas y sexo. No lo apruebas. ¿El sexo incluye condones? Si él es negativo, claro. Si es positivo... ¿Para qué usar gabardina si ya estás empapado? Contraerías hepatitis u otra variedad del virus. O quizá muera atropellado. El SIDA ya no es sentencia de muerte. No quiero arrepentirme. ¿Cuánto llevas tosiendo? Como a una hora o algo así. Trata de respirar profundo. ¿Qué es? Es como sangre. Muy interesante. Él tose sangre infectada en la cara y los ojos de Cameron. ¿Eso es interesante? ¿La parte de toser? No la que afecta a Cameron. Nuevo síntoma. Vasos sanguíneos rotos en el pulmón. Cerré el desgarre. Se necesitó reconstrucción inmune para sacarlo. ¿Qué lo activó? Adelante. Ya no está. Omitan gestos de amabilidad. Algunos seres humanos, de hecho, tienen sentimientos humanos. Me importe o no, no cambiará lo que pasó. Podría ser síndrome de Goodpastor. No hay edema ni sangre en la orina. El sarcoma en su cara indica que aposien pulmones consangrado por lesiones. Lo habría visto cuando reparé el desgarre en el pulmón. ¿Granulomatosis de Wegener? Wegener habría respondido a los esteroides. Tal vez deberías ir a casa a tomarte el día. Estoy bien. Esto es interesante. Él finge que le importa y usted finge que no. Deberíamos reconsiderar las drogas. Él usa metanfetaminas. Y tanto que me acosaba por su salud a mí, mientras se daba gusto con mortíferas drogas callejeras, para estudiar las contradicciones. Interesante, pero aún médicamente irrelevante. Podría ser si las drogas fueron contaminadas. Las cocinan con ácido de batería, lejía, petróleo... Ah, busquen esas píldoras. Analicen toxinas. Hay casi cero riesgos de que contraigas el virus. Hay diferencia en casi cero y cero. ¿Qué te dijo el hombre de control de infecciones? Estuvo muy consolador. Seguía recordándome que el hospital cubre todos mis costos médicos. Al parecer, olvido mencionar que si salgo positiva, lo pasarán a jurídico y ellos harán lo que puedan para probar que soy una adicta o promiscua. Y es por eso que tengo VIH. No creo que encuentre nada, ¿cierto? Cierto. Observe esto. Calvin, el fotógrafo. Las bombillas rotas eran flashes. El vidrio es de los 30, fluorescente. Algunas de ellas tienen la fecha. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las bombillas fluorescentes contenían mucho berilio, inflama los pulmones, se ponen rígidos, el paciente no puede respirar. Mi padre colaboró con un diario en una beriliosis saguda. Y pensé que usted era el inteligente. Cameron, haga una biopsia al tejido pulmonar de Calvin y un análisis espectrográfico. Yo lo hago. No hay razón para arriesgar y exponer a todo el equipo. Luego, ¿a quién atormentaré? Me duele el pecho. Latidos a 100 y subiendo. Podría tener una reacción alérgica. Venas del cuello hinchadas. Debe ser efusión pericardial. No hay jadeos. El desgarre en los pulmones debió abrirse. Calvin, sangras dentro del área de tu corazón. No puedo. Casi no respiro. La sangre aplasta tu corazón. Una vez que la removamos, estarás bien. Si muero, dile a mi padre que... No, no morirás. Dile que... Lo lamento. ¿Y la sangre? ¿Está limpio? Solo hay otra cosa que podría causar esto. Un tumor en el corazón. ¡No! Me duele el pecho. Noечas cube. Muy bien. No. Me duele el pecho. ¿Qué es la sangre?